Más información www.máscarafíg.com y para el mío de lo personal, en 25 años que llevo de la realidad muchísima, yo creo que es el mejor equipo que he sacado hasta la fecha. Recuerdo muy bien ese equipo, muy especial. Esta máscara que hoy usas, platícanos de este diseño. Este diseño es parte de la máscara de Vicente Hernández Santoro. Obviamente se le pierde el look de Vicente Hernández Santoro, pero es que es una linda canción. Me encanta ser muy artístico, muy creativo con mis acuerdos que uso. ¿Qué tengo para presentarla tranquila? Lo mejor que yo crea un personaje de Rey Misterio. Muy bien. Rey Misterio. ¿Qué sigue en la carrera de Rey Misterio? Además de esto que nos la quitas de Terminator. Tú, como luchador profesional, ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde va tu carrera? Yo creo que es muy importante mencionar que después de hace un diseño, un regreso político con mi casa. Dime a que para que puedan ser uno de los proyectos más grandes, empezar con un regreso con los profesores, es increíble poder asociarnos mucho con un pecho que fue, y de aquí para adelante. Yo creo que es, de todas las cosas buenas, eso es un inicio, y que a lo mejor hablando sale en relación con el presidente. Yo creo que sí. Muy bien. Esta es la máscara que le vas a regalar a Angus Shortsman. Así es, así es. Para él, especialmente para él, a su medida, y para que sea que la no está acá, porque le trae un lugar. Entonces, se le hace la foto personalmente. Quiero tomar una nota, presidente, una unidad, y la característica de servirle a la prensa, a sus fanáticos, y a toda la gente que seguimos en la carrera. Rey Mysterio Jr., no me queda más que agradecerte, en nombre de Perlman Pictures, de los medios escritos, electrónicos y los fanáticos, tu presencia, y que seas orgullo de mi último embajador del Terminator Genesee. Muchas gracias, de nuevo. Buenas noches. A disfrutar la película. Vamos a ver. A un indecisor. Venga, para todos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.